Somos Palta Música y estamos en el balcón de FM, La Tríbula, Maré 873, 30 años de amor. Volverán las noches A hechizar mi corazón Volverá tu nombre A implorar perdón De tus manos vi partir Flores rotas para mí Un recuerdo Que recorre mi penar Un silencio que jamás oyó mi voz Una espina que jamás pude olvidar Lo que fue luz hoy es Una eterna oscuridad De tus manos vi partir Flores rotas para mí Ay amor Un amor bueno no se puede escapar Un amor bueno no se puede olvidar Un amor bueno no te deja Flores rotas en el medio de la noche Ay amor Un amor bueno no se puede escapar Un amor bueno no se puede olvidar Un amor bueno no te deja Flores rotas en el medio de la noche De tus manos vi partir Flores rotas para mí Ay amor Ay amor Un amor bueno no se puede escapar Un amor bueno no se puede olvidar Un amor bueno no te deja Flores rotas en el medio de la noche Ay amor Un amor bueno no se puede escapar Un amor bueno no se puede olvidar Un amor bueno no te deja Flores rotas en el medio de la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!